El IBEX 35 termina el mes de mayo en positivo con una ganancia de un 1,53% en el que se convierte su cuarto mes consecutivo de ganancias en el año. Los beneficios aumentan por encima del 16%. Aún así, en la jornada el selectivo español ha terminado la sesión prácticamente plano con una leve subida de un 0,03% que le ha impedido mantener el nivel de los 10.900 puntos que recuperó poco después del mediodía. Se ha situado en los 10.880. Dentro del selectivo español hoy ha destacado la subida de Celnex de cuatro puntos porcentuales tras conocerse unos rumores que apuntan a una posible compra por parte de un competidor American Tower. En el lado contrario, en el de las caídas, Banco Popular ha sido el valor más castigado al perder más de un 6%. Mientras tanto, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se ha situado en los 123 puntos básicos. En el de divisas, el euro sube, se cambia por un dólar con 12 centavos. Y en el mercado de materias primas, destaca la caída del crudo de referencia en Europa. El Bren pierde más de un 3% y ha perdido ya el nivel de los 51 dólares el barril.